Bueno, ¿de qué vamos a hablar, Marifer Centeno? Ay, de algo, híjoles, es que la señora Gil es la nota roja en el Facebook. ¿No? Sí, un poco. Me mandó las fotos de Shocker. Oye, Shocker es este luchador que él se pone el mil por ciento guapo, es un cuate que ha tenido muchos problemas socialmente. Una cosa es el personaje del luchador arriba del cuadrilátero y otra cosa es que lleves la violencia a las calles, ¿no? No, no, no tiene absolutamente nada que ver estas imágenes que pues que tienen como exclusiva a mí me parece que es el reflejo. Aquí tenemos un primer video donde parece que ya están los cuerpos policíacos cerca de Shocker y lo primero que vemos es una actitud que es absolutamente atípica. Cuando cuando te van a detener, cuando te van a frente a la autoridad, la forma en que él está tirado en esta primera imagen no es una reacción normal. Ya se tarda en pararse cuatro, cinco, seis, siete segundos, no se para, no se para, es más, empieza a mover los brazos de una manera que no entiendo, de una forma que es hasta errática y vemos cómo lo tienen que agarrar del cuello para tranquilizarlo. Lo tienen que agarrar del cuello. O sea, primero estaba frente a una, a unos carros golpeándolos en el, en la parte, perdón, ten, por favor. Griselda Vlogs. No. No. Janet, Yanis Nor. Dice, salud, Mayfer Centeno desde Las Vegas, esta lanita es para ti, me encanta tu sección, te van a cinco dolarucos. Ay, no, yo te amo, de verdad, muchas gracias, Yanis. No, ay, qué emoción. Lo recibo con, porque además hoy también voy al salón de belleza. Yanis Nor, a ser Norma Yanis, ¿no? O algo así. No, no, pues que, que me mande su Instagram, su Facebook, para seguirla, porque estoy muy, muy agradecida. Porque le dije que tengo castigada mi monetización en. ¿En dónde? En Facebook. ¿Por? Por unos ucranianos. No me digas eso. Oye, a ver, es que bueno, ya, de eso luego hablamos, luego hablamos fuera, fuera de la idea. Oye, entonces, ¿qué más, qué puedes ver en mi amigo? Mira, si no choca. Mira, viendo, trae el color rojo, cuando tú usas mucho color rojo, lo que te genera es una aceleración, y lo que genera es que también seas más violento. Por ejemplo, una recámara que está pintada de color rojo, te va a alterar. Él está vestido de color rojo, lo vemos además en un comportamiento donde ya no tiene control de sí mismo, están los brazos extendidos de forma amplia, y vemos cómo, de verdad, cuando enseña las palmas, tratando como de defenderse, se sienta rápidamente, lo agarran del cuello, y él ya no sabe qué hacer, como si no tuviera control de su cuerpo, de sus movimientos, de sus impulsos. Me impresiona. Y hay un segundo video que también le mandó la señora Gil. Donde está ya en la cárcel encerrado. Pero no trae ropa. Si lo puedo ver, por favor. Mira, ellos como luchadores están acostumbrados a golpearse en la frente. La frente es sumamente escandalosa. Y ellos a cualquier contacto de la frente con algo sangra. Y tienen ya callo, tienen callo en la frente los luchadores, sobre todo luchadores ya con muchos años arriba del cuadrilátero, como es el caso de Shocker, y él se empieza a golpear contra, eso es lo que dicen las autoridades, ¿no? Es lo que trascendió. Contra las rejas. Pero después hay un acto que me parece sumamente preocupante, Marífer Centeno, que dicen que se quita la ropa intentando suicidarse, ahorcarse con sus calzones. O sea, utilizamos calzones como si fuera una soga. Lo vemos ahí y estar trepando como para amarrar este los calzoncillos de la parte. Mira, los golpes en la cabeza pueden causar daños irreversibles en el funcionamiento del cerebro. Puede causar enfermedades, puede causar algún tipo de desgaste, y este desgaste verse como consecuencia en esta dimensia o en esta falta de control de impulsos. Hay estudios obviamente, pero incluso hay una serie en Netflix que habla sobre los golpes que reciben los jugadores de fútbol americano, que creo que lo hace Will Smith, ¿verdad? Esta serie que hace Will Smith que habla sobre los golpes y cómo tienen estas repercusiones que son terribles, que son absolutamente terribles y yo creo que el tema de Shocker es absolutamente preocupante y podría ser, digo, no podemos diagnosticar, no, no es esa nuestra función, pero definitivamente esto nos habla que algo está mal. Si el cuate está, está afectado, está mal de, de emocionalmente está mal. Yo no sé si haya ingerido algo, haya fumado algo, haya tomado algo, haya inhalado algo, pero lo que haya sido, le cayó muy mal. Le cayó muy mal, le cayó muy mal, Gustavo, definitivamente esto. Hay, hay combinaciones explosivas, el mal carácter con el alcohol, el mal carácter con la cocaína. Las drogas. El alcohol con la cocaína, este, son muchas, son muchas cosas que. Alguna sustancia. Que hacen cortocircuito. Pues aquí, aquí es el ejemplo de la enorme decadencia de lo que fue un luchador muy importante en nuestro país, un hombre que había está detenido o en las calles. Ya, ya, ya pagaron la, ya pagaron la multa, el día de ayer se, se sintió mal, este, no sé si shocker que a mí a título, a título personal me cae bien. Claro. Pero si es imperdonable lo que. No, 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 y además se pone en riesgo a muchas personas, pones en riesgo la vida de las personas a tu alrededor. No sé si tenemos la imagen que me manda Jessica donde está golpeado a la frente y trae poca ropa. Bueno, en esta imagen donde está sangrando, que se las pongo aquí, fíjate cómo el rostro está evidentemente no es la mejor calidad, sabemos que está sangrando, sabemos que está en un mal momento, pero, pero es una expresión que duele ver, duele ver esta cara, duele ver esta expresión facial, duele ver a un hombre que está viviendo y que está atravesando esto y, y, y preocupa también pensar que anda libre por la calle, ¿no? Te voy a decir una cosa, lo que pasa es que tantos golpes que se dan sillazos, que se dan topes, que se dan golpes en la cabeza y luego, vamos a ser muy claros, la lucha libre en este país es muy mal pagada. Por supuesto que es muy mal pagada. Pagan muy mal, o sea, cuando llegas a ser una gran estrella te pagarán diez mil pesos por una lucha. ¿En serio? Cuando llegas a ser una gran estrella. O sea, no puedes vivir de eso. O sea, es, es muy complicado, es muy complicado porque se convierten en ídolos de los niños y, y para llegar a ser las acrobacias que hacen estos señores, que son unos verdaderos atletas de altísimo rendimiento. Están gruesos. Están, o sea, lo que hacen, ¿por qué un luchador carga a, a, a otro luchador? ¿Por qué lo cacha? Porque si no se mata, se suben a la tercera cuerda y se avientan una, una salto mortal y caen de, de espaldas sobre el otro cuate, porque si el otro cuate se quita, se queden ahí paralíticos, o se mueren. No, 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 claro, es que no hay dinero, vamos a pensar que les pagaran bien, pero no hay dinero que valga la pena para exponerte tanto. No hay dinero que valga la pena. No, 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 no. O sea, y, y para acabar así. Yo creo que es preocupante, doloroso, eh, no se puede ser indiferente ante, ante una situación así. A mí me, me causa como persona y como público un profundo dolor, pero, pero sí creo que hay que ser muy responsable sobre lo que se dice y cómo. y, 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 y. Que digan tal.